Los americanos de Lincoln nos muestran el Lincoln modelo L-100. Señala una visión futura para la marca y explora el espacio reinventado para la movilidad personal. El Lincoln pone su mirada en lo que se avecina con el deputado Lincoln modelo L-100, en un concepto de estilo aerodinámico-tecnología avanzada que crea el santuario interior inmerso de la madera, rindiendo homenaje al modelo L de 1922, el primer modelo de lujo Lincoln en el modelo L-100 concepto. Celebrando 100 años de Lincoln, el modelo L-100 ocupa lugar central, y esta semana en el concurso de Elegance de Pebovich, donde Lincoln es la marca de esta calle. Bien amigos, los invitamos a continuar viendo este Lincoln, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Bye-bye.